El color de tus ojos Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos Le robo mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Es lo que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Yo solo sé Vele